¡Rega! Ahí están las imágenes, ahí están las imágenes de Retro Barcelona, un poco mientras voy hablando, yo también lo quiero enseñar, este libro maravilloso de Game 3, Sega Arcade Classics, lo mostrando aquí, pero también para hacer espacio para que se muestre un poco lo que fue Retro Barcelona, ¿no? Es como una especie de paraíso, paraíso, la esencia, la historia de los videojuegos, se respira la adicción, se respira el vicio, se respira la diversión, se respira la pureza, se respira el cariño de un montón de gente que ha crecido con los videojuegos, ya sea Wacom, videoconsolas de Nintendo, videoconsolas Sega, videoconsolas Sony, puede ser también las primeras consolas de Microsoft, por supuesto, ordenadores personales, ya sea Spectrum, pues no sé, el Amstrand CPC, la Amiga, en fin, diversos ordenadores, ¿no? Que ellos se lo pusieron, se lo pudieron pasar muy bien. Es una verdadera maravilla, se podía jugar allí en Retro Barcelona absolutamente todo, y luego estaba pues esa cosa que a mí especialmente yo me siento muy unido, que son las máquinas arcade, ¿no? Los salones arcade, y eso es lo que tiene que ver, ¿no? Este objeto maravilloso, esta especie de mesa, de mesita, de juegos, que es que es increíble, lo bonito que es. Bueno, todo está embellecido, con el buble, un clásico, entre los clásicos de los salones arcade, que precioso que queda, con los botones, con las palanquitas, y encima personalizado, ya veis que pone Sassel, no sé si habrá reflejo, pero pone Sassel, y es precioso, realmente precioso. Esto simplemente, ¿cómo funciona esto? Esto va con el típico cable de corriente, lo enciendes, y mediante un cable HDMI, cable HD, lo conectáis a la tele, y ya directamente veis en la tele el mogollón de juegos que aquí entra, ¿no? Aquí, luego lo enseñaré más tarde, pues, están emuladores de toda clase de consolas, con todos sus videojuegos, y todos los videojuegos de las máquinas arcade. O sea, increíble, con esto tú ya tienes para jugar hasta el fin de los tiempos. Es increíble el regalo, muchísimas gracias, Cristian, que te pude conocer allí en Retro Barcelona, que comimos juntos, junto también con tus amigos de Zaragoza, un abrazo a todos ellos, era buenísima gente, con muchísimo cariño, también comimos ahí con Galerian y tal, y echamos muy buen rato, y yo de que vi esto, es que me quedé fascinado, dije yo, pero Dios mío, es que esto es increíble, yo de verdad, muchísimas gracias siempre por el cariño que me otorgáis, y yo de niño, y eso, con muchos de vosotros pasará, yo es que no tenía nada, yo es que tenía pasión pura por los videojuegos, lo quería tener todo, y es eso, ¿no? Lo de siempre, que nos falta el dinero, nuestra familia puede pasar a puro, y no los tiene. Sin embargo, ahora, todo me está viniendo, es increíble, o sea, siempre el sueño se va, va viniendo, y es eso, es como vivir un sueño, es increíble. Tengo que decir que no solo por tener una edad y haber vivido estas cosas, se despierta el sentimiento ese mágico de la nostalgia. Hay mucha gente, muchos jóvenes, con 13 años, incluso con menos, con 10 años, jóvenes con 20 años, que sienten nostalgia de una época que no vivieron. Esto ya lo vivieron los románticos, el romanticismo Gustavo Adolfo Béquer, esa gente que no se sentía a gusto con su época, y que se sentía muy atraído por épocas anteriores, pues le pasa a muchos jóvenes, ¿no? Dicen, uy, lo que me perdí, siento verdadera admiración, y siento verdadera atracción por todo lo pasado. Realmente es muy bonito, fijaos. Nada más a oírselo a botones, es lo que se vivía allí. Allí, además de este sonido, ¿no? Típico sonido con la palanca y tal, esta palanca no se mueve así, como había otras palancas, esta se coge así, como cuando coges una copa de coñac, es así desde abajo, entre el anular y el corazón, y así a jugar, o entre el índice y el corazón, y así a jugar, ¿no? Aquí hay que irle metiendo elementos, como por ejemplo, lo que se vivía en los salones recreativos. Oiga, estos sonidos, multiplicados por muchos, voces, o directamente muchas conversaciones, de chiquillos hablando y de jóvenes hablando, muchísimo humo, muchísimo humo. En aquella época, los jóvenes, top, pre-adolescentes o adolescentes, los que empiezan a fumar, los más gamberretes. Luego, el típico cenicero de hierro, en donde generalmente te quemabas con el cigarro del típico gamberro, o con sus cenizas, o te pegaba el calambrazo padre, que también ocurría mucho. Luego, se acababa de entrar, como yo, que me quedaba en el escalón del salón recreativo, esperando a que abriesen, o de que abrían, pues también ese olor a lejía, ¿no?, a cómo habían recién fregado, ¿no?, el salón, y tal. Un ambiente un tanto sórdido, pero que a mí me encantaba. Era como un templo, era como entrar en un templo cuando no hay gente. Esa magia, esa magia, ese misterio, ese misticismo, y ese ritual, ¿no? Y aquí se puede rememorar un poquito, tocarlo y tal, que es realmente magnífica, una máquina realmente magnífica. Lo retro tiene algo mágico, ya lo estáis viendo en imágenes, gente maravillosa, estáis viendo un mogollón de máquinas, esa gente se siente de verdadera pasión, pero de verdadera pasión por lo que hacen, y simplemente darle las gracias a todos ellos por llevar esa magia del pasado a la gente de hoy, a los jóvenes de hoy, para que vean que antes las cosas tenían un grado de pureza, cuando todavía la industria no era tan grande, cuando se nos veía como gente rara, los raritos, qué gente más extraña, juegan a esas maquinitas de marcianito y tal, era tal la pureza, la pasión, la... Era increíble, era una época maravillosa de los videojuegos, muy oscura, pero que estaba muy bien, estaba muy bien, y lo estoy pudiendo comprobar en la imagen. También quería hablar sobre libros, libros, pero sobre todo sobre este libro, ya sabéis, que acaba de aparecer, SEGA Arcade Classic, que lo acabo de comentar, esto es sobre SEGA, sobre la saga más importante de SEGA, y lo acaba de traer Game Press, maravillosamente traducido, y sobre todo, por dentro, a todo color, no sé si el brillo os deja ver, a todo color, y con un formato realmente atractivo, y que rapidísimamente se lee de manera muy, muy cómoda, yo ya estoy a punto de terminármelo, es impresionante, acaba de salir, acaba de salir a la venta, y lo recomiendo muchísimo, para todos los amantes de la nostalgia, pero es que de verdad, se lee rapidísimo, aprendéis la historia de los videojuegos, y es la esencia de SEGA, o sea, mi compañía favorita, viva, fijaos ahí, en Alex Kidd, por Dios, que vuelva Alex Kidd, por Dios, que vuelva, maravilloso, en fin, todo lo que es la calidad del encuadernado, es que es maravilloso el libro, de verdad, esto es un lujo, que hoy también se pueda vivir esto, que se pueda recoger, esta serie de cosas, a todo color, algo tan precioso, me fascina, que todo esto se pueda conseguir, antes, de verdad, es que antes era dificilísimo, dificilísimo, te tenías que buscar la vida como fuese, para jugar a videojuegos, para informarte sobre ello, pero con estas cosas, hoy en día, que son verdaderas joyas, de esta gente, de Game Press, ya sabéis, que tenía yo, el libro de, Mega Drive Legends, estoy hablando de muchísimos juegos de la SEGA Mega Drive, esto sobre todo, enfocado a la SEGA Mega Drive, también, maravillosamente, como está, todo realizado, cada uno de los videojuegos, es una maravilla, y luego también, ahora, he estado, también, he estado leyendo mucho, el libro sobre la historia de Castlevania, yo sé que a muchos de vosotros, os encanta la saga de Castlevania, también los de Game 3, han hecho un libro, hablando de absolutamente, todos los videojuegos, que tienen que ver con Castlevania, incluso aquellos, que ni siquiera son Castlevania, que se basan en los Castlevania, o los clones de Castlevania, lo habla absolutamente todo, que tenga que ver con Castlevania, esto yo, por la noche, una vez que ya termino los videos, una vez que ya termino de jugar, una vez que ya termino de todo, me pongo en la camita, y empiezo a disfrutar, a regalarme estos momentazos, leyendo estos libros, que son maravillosos, ya sabéis que, hay otros libros, como por ejemplo, este, que es, este no es de leer, ya lo sabéis, este es libraco, del The Legend of Zelda, estos son dibujitos, dibujos, de los distintos diseños, de la saga Zelda, pero esto es que es eso, es retro puliduro, en la historia de Zelda, mediante sus dibujos, de los diversos juegos, o a lo que es, el arte, ¿no? Un enorme tochaco, luego ya sabéis, tenemos de, esta editorial, ya sabéis, lo de héroes de papel, lanzan un montón de libros, este es precioso, con la historia de Nintendo, este es el primer volumen, aprendéis muchísimo, una vez más, es a todo color, es muy bonito, y muy rápido de leer, y luego también, me interesé mucho, por este libro, con toda la historia de, Street Fighter, de la saga Street Fighter, espectacular, aquí hay más texto, pero hablan de todos los videojuegos, de la saga, y de verdad que es, precioso, fichas técnicas, y fichas de todos los personajes, y tal, todo lo que queráis saber, sobre el universo Street Fighter, está aquí dentro, eso es una magia pura, que se vive hoy en día, luego tenemos, pues, esos productos oficiales, de verdad que, ya sabéis, que todo lo que trajo, toda esta moda de Nintendo, con lo que fue la NES Classic Mini, Super NES Classic Mini, eso, así tenéis, ese sentimiento, que nace de nostalgia, el de querer tocar, el de ser, pues, son poco, unos mitómanos, ¿no? Aquí, con el mandito, de la Nintendo NES, que una vez más, esto, esto, funciona exactamente igual, que esto, exactamente igual, directamente, lo enchufáis a la tele, y empezáis a jugar a videojuegos, es excelente, y luego está, también, para que veáis, lo que es el sentimiento, que se despierta, aunque no lo hayáis vivido, yo he comprado, de vez en cuando, alguna consola, que siempre quise tener, pero que nunca tuve, maldita sea, y directamente digo yo, la tengo que comprar, porque, por ejemplo, mi compañía favorita, es de Sega, es tal, y yo nunca tuve, por ejemplo, ya la habéis visto, de todas las maneras, pero de verdad, es que esto es una preciosidad, es la, la Sega Master System, la Master System 1, la que se le podían meter, como esas tarjetas de crédito, esas tarjetas, que eran videojuegos, también, las pueden meter cartuchos, parece, siempre me pareció, que en esta Master System, se podía abrir, que lo que se metiera, eran radiocassettes, no casetes, cintas, por esto de aquí, por esto rojo de aquí, me daba la impresión esa, pero no, no, no se puede, y esto pesa poquísimo, de verdad, esto pesa nada, comparado con la videoconsola, de hoy en día, no pesa absolutamente nada, la Master System, y luego, objetos, esto simplemente era, porque yo lo había querido, tener toda la vida, y una vez que lo tenía, en las manos, y una vez que lo juegas, es, es tan mágico, es tan mágico, ahora voy a hacer recomendaciones, a la gente, que no se vuelva loca, con los retros, que no se gasten, verdaderos pastizales, yo solo recomendaría, que os compraseis, cualquier cosa retro, si de verdad, le teníais, mucho cariño, de cuando lo jugasteis, de niños, o, o eso, ese gran sentimiento, de nostalgia, pero que elijáis, muy bien, que no empezáis a comprar, a lo loco, ni nada de eso, porque sale caro, últimamente, los retros, sale caro, compraros lo imprescindible, y tal, porque realmente, no es práctico, a efectos prácticos, os hacéis con una de estas, y a tirar para adelante, porque va a atraer, todos los videojuegos, ha habido y por haber, y encima, es muy bonito, está muy bien, pero eso, y luego tenemos esto, por ejemplo, la Faser, la Light Faser, de la Master System, esto, fijaos, es magia negra, tanto que se habla ahora, de tecnología, pero de verdad, esto es del año, catapum chimpuna, esto es de los 80, y simplemente, conectándolo, a la Master System, no hace falta, ni un conector, ni un receptor, de estos visuales, como el que se necesitaba, con la Nintendo Wii, con esto no se necesita, directamente, este cable, y yo no sé, qué clase de magia negra, tú disparas con esto, a la pantalla de tu televisor, y funciona a la perfección, la puntería, al milímetro, o sea, tal cual la mirilla, señala un sitio, dispara a ese sitio, sin ninguna clase de visor, ni nada, simplemente conectándolo, con un cable, a una tele, digo yo, pero, con qué clase de tecnología, CAPTA, lo que es, es que no sé, estas cosas me parecen fascinantes, parecen tecnologías, oye, qué pasado, qué pasado está, pues tío, esto está más adelantado, aunque muchas cosas, de hoy en día, que se necesitan, un mogollón de aparatos, para, para que lea bien, hacia dónde va el disparo, pues esto es la magia de los retro, esto es la magia de los retro, jugar a esto, sí que es verdad, que es un verdadero, lujo, un verdadero lujo, está muy bien, evidentemente, tanto un PC, actual, que lo podáis jugar, absolutamente todo, con una videoconsola, actual, eso está muy muy bien, o lo vais a pasar muy bien, y a eso vais a ir, a la actualidad, con las cosas que están saliendo, pero, pero, de verdad, con esto, muchísimas gracias, Cristian, porque esto es increíble, y si queréis, os enseño un poco, si se enciende, qué es lo que muestra, de acuerdo, cómo van los videojuegos, y tal, cómo va de fina, yo estoy contentísimo, porque es una época, maravillosa, para vivirla, para sentir los videojuegos, no solo ya lo actual, y tal, ahora que hay tanto micropago, ahora que hay tanto tal, pues hombre, te compras una de estas, y se terminaron, todas las tonterías, o incluso, con un buen ordenador, hoy en día, pero a eso, es según, cómo queráis vivirlo, con los emuladores, a efectos prácticos, lo podéis jugar, absolutamente todo, si lo que estáis, es deseando jugar a cosas, emuladores, pero si ya tenéis, ese componente, mitómano, de nostalgia, de tocar, de tocar, quiero tocar, pues ya sabéis, lo hacéis, es una maquinita, es una preciosidad, y luego, es que a mí me encantan, esto es para mí, un regalo, que esto exista, que esto pueda llegar a existir, para mí es un regalo, así que muchísimas gracias, Bain Press, de verdad, muchísimas gracias, mis felicitaciones, por la enorme calidad, y ver esta clase de libros, que no estén en inglés, que solo se pueden encontrar, en Norteamérica, en Estados Unidos, que te lo puedes encontrar, ya en español, es una viguería, así que muchísimas gracias, Retro Barcelona, nos vamos a ir despidiendo, de ellos, hice una gran grabación, me di una vuelta, por todo lo que era Retro Barcelona, siempre hay un gran ambiente, maravillosa gente, siempre me trataron, muy, muy, muy bien, siempre, enorme alegría, y nada, señores, vosotros que lo paséis, muy, muy bien con los videojuegos, y vamos a ver, cómo funciona exactamente, esta maravilla, que lo paséis muy bien, con los videojuegos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, Cristian, gracias, ya está ahí, señores, ahí estoy yo, qué personalización más maravillosa, Cristian, muchísimas gracias, Sasselandia, con los personajes, bueno, ya se está cargando, lo que es el emulador, ahí lo tenemos, enseguida va a salir, el menú, que está muy chulo, hay muchísimos videojuegos, muchísimos sistemas, a los que jugar, aunque bueno, ya que tenemos estos mandos, yo creo que vamos a tener que jugar, a un videojuego arcade, o sea, a vosotros nos molesta, por supuesto, boluta, fijaos, qué bonito que es, ya ha cargado, qué bonito que es el menú, estos son los videojuegos arcade, tenemos Atari 2600, hay muchísimos otros sistemas, diversas placas arcade, Final World Alpha, Capcom Play System, vamos a meternos, aquí en MAME, a mí me encanta, lo de la personalización, vamos a ver, si podemos aquí, meternos, ahí nos hemos metido, ¡oh! ¡Dios mío! ¡Qué maravilla! muchísimos videojuegos, ya hay aquí, donde elegir, va en orden, ya sabéis, alfabético, con sus soniditos, va a la más absoluta perfección, yo creo que deberíamos elegir uno de SEGA, si a vosotros no os parece mal, vamos a elegir, es que hay de todo, podéis ver la pantallita, más o menos, para que os hagáis una idea, si no estáis muy familiarizados, de cómo son los videojuegos, yo voy a elegir, vamos para abajo, vuestro permiso, aquí lo tenemos, este no es el Golden Axe, este es el clásico, pero la segunda parte, que jamás apareció en consola alguna, Dios sepa por qué, lo que nos perdimos, bueno, ya va, aquí el típico mensaje, de que no a las drogas, y aquí está el jueguecito, echamosla de diversas maneras, y aquí vamos a cogerlo, al personaje que sea, va a la perfección, vamos a coger al enano, con el gigantón, al abueloncho, y al fortachón, una lástima que esto, nunca hubiese aparecido, en consola alguna, y va a la perfección, vamos a ver, toma hombre, muere, toma, afuera, no me rodeé, hombre, está frecu, toma ya, muerto, chst, ¿qué va a hacer pegándole el latigazo a esa señora? gentuza, ya me han tirado suelo, encima lo celebra, pierpa, una mantis religiosa, quieto, eso me monto yo, que tú no tienes clase para manejar, coño que echa fuego, ala, muerto, hasta luego Luca, vamos para arriba, vamos a tiraros al agua, eso, ducharos, que estáis, sucios, ver esta clase de efectos, en el año 92, que es cuando yo jugué por primera vez, junto con mi hermano, a esta máquina, me has tirado al agua, maldito, te has quedado, con mi gusano, con mi gusano iba a decir, con mi mantis, esto en el 92 era increíble, esto era el techo gráfico, de los salones recreativos, en fin señoras, vosotros que lo paséis muy bien, ahora me va a estar mareando, el enano este, cojamos aquí, esto era lo mejor de lo mejor, esto era Siga, en aquel entonces, era gráficamente, era lo mejor de lo mejor, y nada, que no le peguen más latigazos a ese hombre, bueno, encima, bueno, en fin, señoras, que lo paséis muy bien con los videojuegos, la magia retro, de aquella época, y a jugar ello, a los jugadores, tranquilamente, venga, está quieto, ahí, muerte, y destrucción, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego, ¡FORCE!